Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los de los hombres, de lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Sebastián. Por lo tanto, cuando desdimosmo, no la musíes con tronquera, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les acepto que ya recibieran su recompensa. En cambio, cuando desdimosmo, que no sepa tomar la izquierda lo que hace la derecha, para que tuvimos la guerra en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensan. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensan. Cuando se desayunen, no pongan nada triste como esos hipócritas, que despidan la apariencia de su cuerpo, para que la gente no deje que están ayudando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayudas, perfúate la cabeza y lávate la cabeza, para que no sepa la gente que estás ayudando. Sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensan. Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que está en lo secreto. Tiempo de recortación, tiempo de acercarse a Dios. Lo que escuchamos en el Evangelio, es lo que nos puede educar en estos días. Y tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que está en lo secreto.